Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a nuestros auditores. El día de ayer, en BioBioChile.cl, a través de nuestra unidad de investigación, se subió una nota que se titula de la siguiente forma, usted la puede buscar. Juicio de cuentas de la Contraloría, el complejo escenario de Carolina Toá para llegar a interior. Y su bajada señala que en las últimas semanas, el nombre de la exalcaldesa de Santiago, Carolina Toá, ha sonado con fuerza para reemplazar a Iskia Sitches en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sin embargo, un juicio de cuentas que lleva adelante la Contraloría por su gestión como alcaldesa de Santiago y que asciende a la actualidad a más de 300 millones de pesos, frenaría la opción de instalarse como mano derecha del presidente Gabriel Boric, causa que se originó tras una auditoría cursada entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. En ella se estableció que Carolina Toá y 14 colaboradores fueron responsables por pagos improcedentes y sin respaldo al destinar platas que iban a educación a pagos, o sea, platas que debían ir a educación, pero que terminaron en pagos no acreditados. Una situación considerada grave por los grupos más jóvenes que están al interior del gobierno de Gabriel Boric, ya que justamente ellos buscan diferenciarse con la era de la llamada concertación. ¿Cuál es el asunto? Usted puede leer todo el reportaje, están los detalles. Lo que hicimos en la unidad de investigación fue preguntarnos en qué está este proceso y este proceso estuvo suspendido durante dos años por mandato legal, ya que producto de la pandemia, después del 18 de octubre y producto de la pandemia, todos los procesos se paralizaron justamente porque no se podía realizar ningún trámite por ventanilla. Pero el PPD ha sacado un comunicado durante esta mañana, señala Partido por la Democracia, en relación con un reportaje publicado por Radio Vivo acerca de un juicio de cuentas que afecta a la exalcaldesa Carolina Toá, el Partido por la Democracia, PPD, recabó antecedentes al respecto y siente el deber de señalar lo siguiente. En defensa, obviamente, como usted ya ha escuchado, de Carolina Toá, porque es su carta para que llegue al Ministerio del Interior. El juicio de cuentas que lleva ante el Tribunal de Cuentas, producto de un reparo hecho por la Contraloría General de la República, respecto a un grupo de funcionarias y funcionarios actuales y anteriores de la Municipalidad de Santiago, incluida la exalcaldesa Carolina Toá, merece ser informado con más claridad. Hay que decir que en mismo Vio Vio Chile y también en los diarios de la época, el año 2019, se conoció íntegramente la auditoría, que no es cuestionable porque es la auditoría final de la Contraloría General de la República que apuntó que hubo hoy día 300 millones de pesos que fueron utilizados en ítems que no se debían. Pero, además, el comunicado del PPD señala que uno de los gatillantes de la investigación es la falta de respuestas desde la Administración Municipal de la época, encabezada por Felipe Alessandri, a la solicitud de información que formuló la Contraloría. De hecho, en el transcurso de la investigación, se ha podido recuperar esa información y se ha usado para despejar parte de las observaciones planteadas. Hay que decirle al PPD que el año 2019 ya se dictaminó la auditoría final. O sea, ya se hizo todo el proceso. No sé a qué se refieren con esa información. Y, además, señalan ellos que resulta preocupante en este mismo comunicado que un proceso de este tipo haya sido notificado a la afectada más de un año después de iniciada la investigación y se extienda por un periodo tan extremo de largo. Hay que recordarle también al PPD que fueron los propios diputados del PPD, junto a buena parte del Parlamento, que votaron las dos leyes que hicieron que todos los procesos judiciales o administrativos se paralizaran por el periodo del estado de excepción constitucional. Es decir, todo ese proceso que duró, evidentemente, la parte del juicio de cuenta no se pudo llegar a su fin porque estaba paralizado. Como le ha ocurrido a tantos chilenos. Como le ha ocurrido a muchísima gente. A muchísima gente, incluso muchísimos funcionarios públicos que también han estado en eso. Lo cierto es que se cae un nombre importante a juicio del Palacio de la Moneda que el presidente asumía que podía reemplazar a Iskia Sitz en el Ministerio del Interior y eso, obviamente, ha generado nerviosismo político porque ahora la duda es quién podría llegar a la cartera más importante que es la coordinación del gabinete como el Ministerio del Interior a partir del próximo 5 de septiembre. El PPD quedó sin ningún tipo de carta. Janet Vega sale. Carolina Toda se cae. Ahora, desviar fondos. Es muy grave. Pero desviar fondos en Santiago, con toda la crisis educacional que hay en Santiago, con los reclamos de estudiantes por infraestructura, para otras cosas, fondos destinados a educación para otras cosas, yo creo que es una... Vaya, es muy difícil de pasar por Carolina Toda para llegar al gobierno. El presidente ha hablado con ella y ahí es donde hay dos miradas. Algunos no entienden por qué el presidente en algún minuto insistía en Carolina Toda en condición que para muchos esto que están mencionando tú, Tomás, es clave. El gobierno, los cuadros que trabajan cerca del presidente dicen nosotros podemos equivocarnos, tomar malas decisiones, pero lo más grave que nos puede pasar es que tengamos casos de corrupción o casos donde se hizo una mala administración pública, como, por ejemplo, no estar pendiente de la gestión de recursos, sobre todo en un ítem, educación. Ahora, yo creo que en esto es un caso de mala administración. Tengo la impresión. En el sumario no se establece que alguien se haya llevado recursos. Exactamente, sí. Y eso también lo dice la nota, usted lo puede leer en BioBio Chile, sino que simplemente que se destinaron dineros, para quienes no recuerdan este caso rápidamente, la primera Contraloría General Metropolitana de Santiago estableció en la auditoría del 2019 que los gastos improcedentes y sin respaldo alcanzaron los 265 millones de la época. Hoy día son mucho más. Los dineros que se malgastaron en el 2016 provinieron de la subvención escolar preferente, la SEP, lo que fueron usados, dice la auditoría, para pagar la indemnización de un profesor, además de contratar la asesoría de empresa de capacitación, las cuales no están contempladas en la ley SEP. También se utilizaron en establecimientos educativos no adcritos a la subvención escolar preferencial. Es decir, las platas se ocuparon dentro de la orgánica de funcionamiento municipal, pero que por ley estaban protegidas para una sola finalidad, de lo cual no se cumplió. Muchas gracias. Que estén bien. Chao.